Música Hermanos, hermanas, pasen bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este su programa La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas, nuestra tercera insistencia, la Fundación Futuro Cielo Queremos este año 2024 impactar a un millón de dominicanos que aporte 50 pesos por cada miembro de familia Un millón de dominicanos que aporte 50 pesos por cada miembro de familia ya serían 50 millones de pesos Pero se aportan 100, 100 millones Hermanos, hermanas, hagamos ya realidad el milagro de la solidaridad Recordarles, hermanos, hermanas, que nosotros estamos predicando que este siglo XXI es el siglo de República Dominicana Debemos dar un gran salto cualitativo, hermanos, hermanas, para llegar donde deberíamos estar y no estamos Y a partir de ahí seguir creciendo Hermanos, hermanas, una lectura de los orígenes de nuestra historia, el descubrimiento Una lectura religiosa Una lectura creyente, hermanos, hermanas Nos lleva a la conclusión de que esta isla, esta isla Ha sido una isla elegida por Papá Dios para un gran proyecto histórico en favor de todo el continente y de toda la humanidad Y esto incluye también, hermanos, hermanas, nuestro pueblo haitiano Debemos trabajar los dominicanos para que el pueblo haitiano camine con nosotros y sea partícipe de esta bendición Sea partícipe de esta bendición ¿Cómo lograrlo, hermanos, hermanas? A través de la oración, de la evangelización Debemos llevar misioneros a Haití a trabajar allí, adoración perpetua, el rezo del cenáculo Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisas, aceleremos la historia Queremos provocar en este siglo XXI un gran impacto social a través de esta fundación La meta es llegar a 50 millones de dólares todos los años, hermanos, hermanas Y permítanme compartir con ustedes este dato Para que veamos cómo funciona lo que dice esta verdad La fuerza de la unión La fuerza está en la unión, hermanos, hermanas En Estados Unidos, incluido Puerto Rico, hay más de 2.500.000 dominicanos Es posible que un 100% de los dominicanos allí den algo a nuestras familias aquí empobrecidas en República Dominicana Envían la remesa Pero se favorece esa familia, hermanos, hermanas Y la familia normalmente sigue en su pobreza, ¿verdad? Pero si ese millón, si esos 2.500.000 dominicanos se ponen de acuerdo Y dan estos 20 dólares una vez al año Cada conciencia Hermanos, hermanos, serían más de 50 millones Serían alrededor de 50 millones de dólares Y ya no sería, digamos, el progreso de una familia Sino el progreso de una nación El progreso de los pobres Que la Fundación Futuro Cierto busca el progreso de los pobres Si 2.500.000 dominicanos Dan todos los años 20 dólares Serían 50 millones de dólares Multipliquemos durante 50 años Aportando todos los años 50 millones de dólares Bien administrados ¿Dónde nos llegaríamos nosotros? Que pensemos, hermanos, hermanas Por favor, pensemos global Hay que ir ya Como que la globalización realmente nos afecte Unámonos Pedro Mir escribió un libro La historia del hambre en República Dominicana Que comenzó cuando nuestros hermanos españoles Pusieron sus plantas, sus pies En esta hermosa isla Comenzó la historia del hambre De la opresión, desaparición De una cultura, la esclavitud, la miseria Hermanos, hermanas Estamos llamados a reproducir siglo tras siglo Esa historia del hambre Esta época de la globalización Que esto permee la conciencia La inteligencia, el corazón Y pongámosla en práctica Nuestros últimos papas Han hablado de globalizar Globalizar la solidaridad Un dólar una vez al año Aquí serían más de 10 millones de dólares Todos los años En beneficio de los pobres Si nos unimos todos los dominicanos Y hacemos esto, hermanos, hermanas Podemos aportar Alrededor de 100 millones de dólares Todos los años Abramos los ojos Globalicemos la solidaridad Y salgamos de este estado de miseria De podredumbre De mezquindad De inequidad E iniquidad ¿Hasta cuándo, hermanos, hermanas? Vamos nosotros a estar reproduciendo Una estructura de miseria y de pobreza ¿Cuándo podemos acabarla con un gesto solidario Una vez al año? Esto es el problema Cuando las ideas Y los conceptos No se internalizan Y se quedan simplemente en palabras O se utilizan mal Globalización 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 Y no podemos Por ejemplo Nosotros Los pueblos dominicanos Globalizarnos Y dar una Dar algo 20 dólares Una vez al año 20 euros Una vez al año Un dólar Una vez al año 50 pesos Para que este país En este siglo XXI De un gran salto cualitativo A nivel social Abrámoslo solo Una idea Que no se pone en práctica Es una mala idea Y una palabra Que no se materializa Es una mala palabra Materialicemos La globalización Bien hermanos Hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia No hay tiempo Para perder el tiempo Hoy Miércoles 10 Tenemos el texto De Juan 3 16-21 Estamos leyendo Este hermosísimo Diálogo de Jesús Aparece hoy 16-21 Que texto tan citado Hermanos y hermanas Tanto amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo El que crea en él No perezca Sino que tenga Vida eterna Tanto amó Dios Al mundo Nos dice Jesús Que entregó A su Hijo Unigénito Para que todo El que crea en él No perezca Sino que tenga Vida eterna Uno de los textos Más citados Hermanos y hermanas En el mundo cristiano Dios nos ama Entregándonos A su Hijo Amado Hermanos y hermanas Y Dios nos ama Haciéndonos Sus hijos Dios entregó A su Hijo Para redimirnos Y para hacernos Sus hijos Por eso dirá Juan En este gran Asombro místico Mirad Que amor Nos ha tenido El Padre Para llamarnos Sus hijos Y los somos Dios nos ama Entregándonos A su Hijo Pero para que Lo entrega Para redimirnos Y para hacernos Hijos De él Alegremos Démonos hermanos Hermanos y hermanas Démosle gracia A Dios Que en este tiempo De Pascua Se haga realidad El para que De la Encarnación El para que De la encarnación Se ha cumplido Ya en la Pascua Dios entregó A su Hijo Al mundo Para Redimirnos Y hacernos Sus hijos Bendito Y alabado Sea El nombre De Dios Que nos ha entregado A su Hijo Para redimirnos Y hacernos Sus hijos Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Creo En ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Creo En ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Oh Padre Oh Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Adoración Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.